... Buenos días, me llamo Paloma Navares y soy una artista multidisciplinar. Una de las primeras imágenes con las que trabajé fue con Eva y Adán de Durero. Durero, creo que no tengo mucho que presentaros, es un autor, un gran artista, pintor... ...también incluso matemático y geometrista. De padre artista también, o febre, heredó todo el conocimiento del simbolismo barroco. Él llega a Italia con la idea de renovar también el concepto del arte aplicado hasta ese momento. Pinta a Adán y Eva saltándose unos cánones establecidos. Los cánones en ese momento, que se utilizaban, eran las ocho cabezas a la hora de construir el cuerpo humano. Él le agregó la novena con la idea de perseguir una imagen mucho más esbelta, mucho más etérea. Ambos están pintados más o menos sobre los mismos cánones, como os he comentado, un poco más blanca y más tratada la piel de la Eva. La Eva viene frontal, con los pies levantados, los talones no tocan el suelo y la perspectiva de la obra es muy baja, con el fin de hacerla mucho más esbelta y más ágil. Durero es un hombre a debate sobre la necesidad de representación del mismo. Primero inicia las obras con la garantía de la A, que oculta una de pequeñita, para demostrar su autenticidad. Posteriormente, viendo que eso podía ser copiable y manipulable, empezó a dejar como huellas de actividades en zonas de los propios cuadros, sus señas de identidad. Mi trabajo, principalmente, ha hecho siempre alusiones al mundo de la mujer. No es que sea una feminista radical, pero soy una feminista por ser mujer. Mi trabajo conoce las herramientas, aquellas herramientas directas de la mujer y aquellas herramientas de las artes plásticas, las cuales he tratado de conjugar. Y me planteo cómo puedo ligar la imagen aprendida y heredada de Durero sobre Eva, una Eva que ella no ha contado su propia historia, es una historia siempre contada por hombres. La mujer, hasta ahora, no ha tenido capacidad de discernir su mundo, pero no de transmitirlo con sus propias palabras y sus propios gestos. Cuando me planteo la captura de Eva y la llevo al ámbito de mi estudio, esa serie se denomina El jardín de la memoria. La obra pasa a ser simplemente en blanco y negro. La ausencia de color trastoca ya la obra y la contamina. El pelo que veis en Eva, que va al viento, los tirabuzones, aquí se ha multiplicado. Y en vez de tener cuatro tirabuzones, pues tiene doce o catorce. Sobre el pelo está escrito el último fragmento de un poema. Dice, el viento me había comido parte de la cara y de las manos. Me llamaban Ángel Arapiento. Yo esperaba. Alejandra Pizzer es una gran poeta argentina con una vida tumultuosa y un trabajo maravilloso como poeta. El segundo planteamiento de la Eva es insertarla en un tubo de dos metros por treinta centímetros. Es una fotografía enroscada donde ella misma está prisionera dentro de ella misma. El tubo está cerrado por arriba y por abajo y tiene una luz de fluorescencia grolus. La luz se transmite a través de su propio cuerpo. Esto es un canto también a las mujeres que, aunque suene cursi, pienso que ilumina las estancias donde están. Este ejercicio lo desarrollé y pensé, ¿y por qué no?, con otras Evas y otras Venus y otras ninfas que se han ejercido casi paralelamente o en distintos tiempos. Y tenemos las de Botticelli, la de Durero, la tenemos junto a la de Rafael, esta clana que el viejo. La apariencia que tenían las Venus en los propios tubos en el mural, desarrollaban un exceso de fuerza y de atracción. Entonces quería buscar una mayor fragilidad, verlas como más flexibles, como más frágiles. Entonces recurrí a unas luces menores. Los tubos son pequeñitos y las fotografías de ellas son pequeñas. Esto es una instalación con ellas. Es un edificio en Barcelona, se hace un aro de dos metros y de ahí se cuelgan unos plásticos que son aproximadamente blancos, transparentes y van colgados desde arriba y caen y dentro están todas las Venus con los cableados. De esa instalación di un paso adelante en una iglesia y posteriormente en una catedral en Bélgica, que ya tenían 30 metros de altura, desde las cúpulas de la catedral. Abajo, sobre una especie de espejo, estaban reflejados los dos tubos, de tal manera que las figuras se sumergían hacia adentro. Desde los inicios de mi trabajo hay propuestas que me hago a mí misma. Una de ellas es la desmaterialización de la obra. La imperfección, la mayor fragilidad, la desaparición concreta de la figura femenina. El desdibujamiento, esto se consigue a través de los plásticos cuando se mira. Tienen la sensación además de movimiento por la curvatura que va haciendo el vuelo. En ese ejercicio de búsqueda de los propios materiales y de la investigación, quiero acercarla más a lo doméstico, a lo cotidiano. La utilización de la percha, aquí el concepto de belleza de la mujer. Las mujeres estaban pintadas al gusto de los hombres, no cómo las querían, cómo las deseaban y cómo las utilizaban. Y así están en las representaciones. Estamos en 1993. Las fechas son importantes porque las fechas condicionan muchísimo el trabajo de los artistas, el momento socioeconómico, sociocultural. Entonces, digamos que cuando un artista está fuera de los roles establecidos, del contexto social, que ya no quiere admitir y quiere presentar otro, quiere hacer un mínimo de evolución y eres mujer, tienes un poquito más de dificultades. Luego, lecturas hay muchas. Son lecturas donde no solamente, quiero decir, una lectura sobre la mujer, sobre lo doméstico, hay una lectura ligada a la transmisión cultural, al valor de la antigüedad, a las cosas antiguas. Unas veces es positiva y otras veces negativa. Yo siempre pienso que una transmisión cultural indebida o insistente sobre nuestras propias mentes todavía inmaduras, como es la edad escolar, incluso la universitaria, pues llegamos a un momento en la vida en el que lo que tenemos dentro no nos pertenece. Son todo lecciones, son herencias culturales. Sean ritos, sean costumbres, da igual. La cuestión es que no nos ha dado tiempo en un momento determinado para uno pensar y decir bueno, ¿qué me pertenece de todo lo que sé, de todo lo que hago, de todo lo que he aprendido? Gracias. 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 Gracias.